Otra vez, un pendejo que la jodió, pero ya eso se acabó La nena buena se rebeló, se despidió del amor Y se arregló porque quiere vacilar y la dijo romper Llamó a la amiga que quiere perrear y que quiere joder Que quiere fumar, que quiere gastar, la embotea rosé Hoy se puso más bella, parece muñeca, el pide matel Y se arregló porque quiere vacilar y la dijo romper Llamó a la amiga que quiere perrear y que quiere joder Que quiere fumar, que quiere gastar, la embotea rosé Hoy se puso más bella, parece muñeca, el pide matel Y se arregló con la combi que compró en el mall Rampa bag y los panties en mall No depende de ningún cabrón Por eso digo fuck yo, el cabrón que el uso No le tires porque se embichó Cambia cupido por rumba y alcohol Antes del party se fuma un pirrol Si ella sale, ella sabe que todo es pila en la mente Le echa la mirada a un par de pretendientes Se puso el trajeta y casi transparente El cabrón que la perdió, obligó que se arrepiente Y se arregló porque quiere vacilar y la dijo romper Llamó a la amiga que quiere perrear y que quiere joder Que quiere fumar, que quiere gastar, la embotea rosé Hoy se puso más bella, parece muñeca, el pide matel Le gusta la ropa cara y se viste fina Se compra carteras M y la combina Tras un par de panas que son de argentina Pero nadie tiene su flow ese que domina Aquí está sin hacer dieta Pa' su calidad no existe receta Todo pink, rosita la paleta Siempre en la día pero conmigo pesca Y se arregló porque quiere vacilar y la dijo romper Llamó a la amiga que quiere perrear y que quiere joder Que quiere fumar, que quiere gastar, la embotea rosé Hoy se puso más bella, parece muñeca, el pide matel Ya sabe, quiere batirar Dime rock, dime zap Yeah, yeah, yeah Ando con el OG OG Movements Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah